Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios O el misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Y me viniste a rescatar Mi transgresión te perdonaste O nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es No hay otro nombre Y santo, 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 Cántale santo Y santo, santo, santo La muerte venciste, el velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran, tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino y tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es El nombre de Jesús, mi rey Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino y tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre No hay otro nombre, solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús Oh Señor, te damos toda la gloria Toda la gloria, toda la gloria Porque tú eres Santo Señor Aleluya Alábalé, alábalé, alábalé Porque Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Alábalé, alábalé Alábalé, alábalé Porque Jesús está aquí Jesús está aquí Cante la muerte La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es el poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mire Poderoso su nombre es Incomparable Poderoso su nombre es Maior Una vez más como un coro Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Dios Poderoso su nombre es Recomparable Poderoso su nombre es No hay otro nombre Damos honor y toda la gloria Eres nuestro Dios Porque vivimos Damos honor y toda la gloria Eres nuestro Dios Eso es Eso es damos honor Eso es damos honor Eso es damos honor Damos honor y toda la gloria Eres nuestro Dios Porque vivimos Damos honor y toda la gloria Pe provisions Damos honor y toda la gloria Música Damos honor y toda la gloria Damos honor, al 한번 dar Ah Dada Veo el cielo Ayvadiendo este lugar Dejo ángeles Que alaba tu santo nombre Y yo te canto, te alabo Te doy la honra, Jesús eres digno Veo tu gloria Veo tu gloria llenando este lugar En tu esperanza sanando todo enfermedad Y yo te canto, te alabo Te doy la honra, Jesús eres digno Damos Señor y toda la gloria Eres nuestro Dios porque vivimos Damos Señor y toda la gloria al Dios Damos Señor y toda la gloria Eres nuestro Dios porque vivimos Damos Señor y toda la gloria al Dios Damos Señor y toda la gloria Toda la gloria Te damos toda la gloria Toda la gloria, toda la honra Toda la gloria Como ven y llenas de lugar Tu reino aquí Envía a tus ángeles de Dios Tu reino aquí, nos buscamos ante Ti Tu reino aquí, cara a cara junto a Ti Tu reino aquí Y damos honor y toda la gloria eres nuestro Dios Porque vivimos, damos honor y toda la gloria eres nuestro Dios Porque vivimos, damos honor y toda la gloria eres nuestro Dios Porque vivimos, damos honor y toda la gloria Toda la gloria, eso es Toda la gloria, oh oh Le damos honor y toda la gloria eres nuestro Dios Toda la gloria, Señor Toda la gloria, oh oh 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 oh